Empiezo como a las nueve y termino a las dos, dos y media. Apenas como que se está reactivando. Vivo con mi esposo, también trabajo. ¿Es comerciante? No. Porque hay mucha inseguridad. En las micros siempre seguro un asalto. Pues es lo más cotidiano, se está haciendo ya cotidiano. Ya hasta uno mejor prefiere no traer dinero, no traer el teléfono, salir con lo indispensable para que no nos asalten. Yo creo por lo mismo que se terminó el trabajo, muchos se quedaron sin trabajo, como que aumentó la delincuencia desde la pandemia. Que reactiven más la economía, que abran más los negocios, porque muchos ya quebraron como este de aquí al lado. Y más seguridad. ¡Gracias!